Muy buenas tardes audiencia de Vanguardia de Veracruz fue una persona masculina quien al encontrarse en una reunión en la colonia Antonio Luna comenzó a sentirse mal por lo que de inmediato personal de la Comisión Nacional de Emergencia a bordo de este vehículo le brindó los primeros auxilios y lo trasladó al hospital de la comunidad de Cerro Azul De acuerdo al parte médico, el señor Benito estuvo expuesto a altas temperaturas lo que ocasionó que hubiera un preinfarto por lo que fue ingresado al área de urgencias del hospital de la comunidad de Cerro Azul donde fue atendido por el personal médico Es la Comisión Nacional de Emergencia quien coadyuva con las autoridades de protección civil y del sector de salud quien hacen una recomendación a las personas de la tercera edad a mantenerse hidratados y no exponerse a las altas temperaturas como se han estado registrando en los últimos días Esto aconteció la tarde del domingo en el municipio de Cerro Azul Nos pedimos que tengan un excelente día